Vía Crucis, Ana Catalina Emmerich, séptima estación, las hijas de Jerusalén. La escolta estaba todavía a cierta distancia de la puerta, situada en la dirección del sudoeste. Al acercarse a la puerta, los alguaciles empujaron a Jesús en medio de un lodazal. Simón Cirineo quiso pasar por el lado, y habiendo ladeado la cruz, Jesús cayó por cuarta vez. Entonces, en medio de sus lamentos, dijo con voz inteligible, ¡Ah, Jerusalén, cuánto te he amado! He querido juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y tú me echas cruelmente fuera de tus puertas. Al salir de la puerta encontraron una multitud de mujeres que lloraban y gemían. Eran vírgenes y mujeres pobres de Belén, de Hebrón y de otros lugares circunvecinos que habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Jesús desfalleció. Simón se acercó a él y le sostuvo, impidiendo así que se cayera del todo. Esta es la quinta caída de Jesús debajo de la cruz. A vista de su cara tan desfigurada y tan llena de heridas, comenzaron a dar lamentos y, según la costumbre de los judíos, le presentaron lienzos para limpiarse el rostro. El Salvador se volvió hacia ellas y les dijo, ¡Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí! Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, pues vendrá un tiempo en que se dirá, ¡Felices las estériles y las entrañas que no han engendrado y los pechos que no han dado de mamar! Entonces empezarán a decir a los montes, ¡Caed sobre nosotros! Y a las alturas, ¡Cubridnos! Pues si así se trata el leño verde, ¿qué se hará con el seco? Aquí pararon en este sitio. Los que llevaban los instrumentos de suplicio fueron al monte Calvario, seguidos de cien soldados romanos de la escolta de Pilatos, quien al llegar a la puerta, se volvió al interior de la ciudad. Gracias por ver el video.